Hola, hola, bienvenidos, soy Estefanía Pérez y esto es Lo Más Visto en Redes. Bueno, yo hoy tengo un invitado muy especial y es nada más y nada menos que Alejo Tamayo. ¿Cómo estás y bienvenido? Muy bien, muchas gracias y nada, feliz siempre cuando vengo aquí a mi tierra y muy contento de estar acá en tu programa. Claro que sí, Alejo, tú tienes una trayectoria bastante larga, se puede decir, porque has participado como en las grandes ligas, pero yo quiero saber justamente por qué estás en el eje cafetero. Bueno, resulta que estamos haciendo un proyecto muy bonito para redes sociales, para YouTube y para Instagram, es un programa que tiene que ver sobre la cultura cafetera, sobre las experiencias de lo que es vivir en esta región, se llama Viajeros del Café. ¿Nos puedes adelantar un poquito, ver cómo va ese proyecto, cómo va ese trabajo? Claro, mira, ese es un trabajo de emprendimiento muy bonito que surgió, fue una idea que tuve en Bogotá de cómo mostrar esas experiencias a la gente, pero a través de las redes digitales. Entonces se muestran gastronomía, se muestran sitios de turismo, pero sobre todo se muestran experiencias de trato con la gente, de esa amabilidad que tenemos los que somos de esta región, no sólo para la misma gente de la región, los que son muy jóvenes, sino también para la gente de otras ciudades y de otros países. ¿Por qué justamente el eje cafetero? Bueno, no, porque soy de acá, yo soy pereirano y me llamo mucho en la tierra, yo ya llevo más de 22 años en Bogotá, pero siempre quise estar viniendo y haciendo cosas de acá, y pues qué bueno que uno pueda partir de la imagen que uno ya tiene para hacer cosas que tengan que ver con lo nuestro, y lo mío es la región cafetera. Bueno, ahí está entonces, ¿cuándo los televidentes van a tener la oportunidad de ver todo este proyecto tan bonito que nos vienes hablando? No, ya lo pueden ir viendo, o sea, pueden ir viendo los filminutos, los posts, las stories en Instagram, arroba viajerosdelcafé, y en YouTube los programas que son ya los especiales, nos buscan también, viajerosdelcafé, todo pegado, y ya eso ya están dando súper, así que le dan like, le dan me gusta, nos siguen, comenten, y pues rico, ahí estamos. Claro que sí, ahí tienen entonces todos la invitación para que sigan también. ¿Cómo te podemos encontrar también en las redes sociales? Claro, arroba alejotamayo1, ahí me pueden seguir ya toda esa línea como influencer, y también como uno de los nuevos, o de las nuevas personas que está mostrando el mundo del café, de cómo tomarlo, todo lo que tiene que ver con bebidas, café de origen, y de cómo degustar nuestro café, pero tipo excelso, tipo exportación, entonces ahí también estamos metiéndonos en ese tema. Bueno, y eso, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, a todos ustedes, y recuerden, sigan la segunda temporada de El General por Fox Premium, próximamente por Caracol, donde voy a estar como Carlos Castaño, para que no se lo pierda. Bueno, y tienen pues tres invitaciones, una para que lo sigan en sus redes sociales, dos para que sigan este proyecto que viene trabajando de viajeros del café, y tercero, el programa que viene trabajando con Fox. Yo por otro lado, los voy a dejar por aquí con más noticas en lo más visto en redes. Ya casi se acaba el 2019, y New York Times se toma la molestia de recopilar información revelada por Netflix sobre las películas y series más vistas. Las series más vistas, en primer lugar está Stranger Things, de segunda, Umbrella Academy, tercera, La Casa de Papel, You, Sex Education, Our Planet, Unbeliable, Dead to Me, When They See Yous, Elite. Las películas más vistas, Bird Box, Murder Mystery, Triple Frontier, The Perfect Date, Tall Girl, The Highwayman, Sacred Obsession, Always Be My Maybe, Otherhood, Fire. La red social Instagram anunció una mala noticia para los stalkers. A través de su cuenta de Twitter, Adam Mosheri, jefe de la aplicación, confirmó este lunes que la pestaña Siguiendo o Seguidos desaparecerá definitivamente de la sección de actividad en la app de fotografías. Según Mosheri, la pestaña de seguimiento fue creada para ayudar a las personas a descubrir nuevas publicaciones y cuentas con las que sus amigos interactúan. Sin embargo, esta función al parecer no era muy conocida por los usuarios y además competía con la pestaña Explorar de la red social de fotografías. Eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.